Vamos a repasar rápidamente la presentación porque el viernes hubo muchas idas y vueltas, pero lo cierto es que quedaron conformadas así. Para candidato a presidente y vicepresidente, Sergio Massa, Agustín Rossi por Unión por la Patria, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales en Juntos por el Cambio, ahí hay interna por supuesto porque está Patricia Bullrich y Luis Petri en Juntos por el Cambio también, Javier Milei, Victoria Villarroel por La Libertad Avanza, Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, hacemos por nuestro país, así se llama la fórmula por supuesto, después aparecen Juan Grabois, Miriam Bregman, aparece la izquierda, bueno y una serie de gran cantidad, ahí estamos a Nicolás del Caño, y una gran cantidad de partidos, algunos que son de Buenos Aires, no tienen ningún tipo de repercusión en las provincias, pero bueno, les hemos mostrado, ahora son 13 los que van con la intención de jugar en estas próximas elecciones, arrancan por ahora por las PASO en agosto. Y de allí nos venimos al ámbito provincial, porque habrá PASO Nacional en la provincia de San Juan, vuelve a medirse el uñaquismo con el geogismo, y las listas a candidatos son las siguientes, en el frente Unión por la Patria, la lista Vamos San Juan presenta como senador nacional, al candidato Sergio Uñac, con María Celeste Jiménez Navarro, a diputado nacional Jorge Chica, Melisa Naveda y Jorge Oribe, como parlamentario del Mercosur, a Matías Sotomayor. Y también en la lista San Juan vuelve, como senadores presentan a Juan Carlos Gioja, Daniela Castro, como diputados nacionales, Facundo Perrone, Mayra Cepeda y Daniel Molina, y parlamentario del Mercosur, a Federico Agüero. Y donde también va a haber compulsa es en Juntos por el Cambio, porque la verdad que da la lógica, da la lógica de lo que pasa en el espacio del peronismo sanjuanino, y lo mismo sucede también en la oposición, en Juntos por el Cambio en particular, a donde está por un lado los larretistas y por otro lado los bulrichistas, si me permiten los términos. Hablamos de producción y trabajo, con la línea política de Marcelo Rego, y vamos con la presentación, por supuesto, de los que son los elegidos. En este caso, candidatos a senadores por este espacio. Hablamos de Emilio Achén y Marcela Montaño. Diputados Nancy Picón, Enzo Cornejo y Rocío Vázquez. Parlamentario del Mercosur, Claudia Sarmiento. En el caso de los que juegan bajo la línea de... No, todavía no llegamos ahí. En el caso de los que juegan bajo la línea de Patricia Bullrich, tenemos que contarles que candidatos a senadores Juan Domingo Bravo y Luisa Velasco, este hombre del loquismo y desde el sector radical Luisa Velasco, y diputados María Eugenia Raberta, Alfredo Aciar y Alejandra Castro. Donde sí hay unidad, Marisa, es en los libertarios. Efectivamente, que ellos han presentado lista única, como muy bien relata Mauricio. Candidato a senador, Bruno Antonio Olivera Lucero y Mariana Antonella Coria. También tenemos candidato a diputado, José Peluc, Victoria Eugenia García y Darío David Peña Muñoz. Bueno, así se van presentando todos los candidatos, desde el orden nacional hasta la bajada local, por supuesto. Y de a poco y paulatinamente vamos a ir conociendo, por supuesto, los detalles y las intenciones de cada uno de los aspirantes, donde vamos a conocer seguramente las propuestas y demás. Pero había que mostrarlo, pero tenemos este paréntesis, porque todavía tenemos campaña electoral provincial. Efectivamente, todo esto que hemos mostrado, parte de los candidatos a ocupar los cargos nacionales, los vamos a votar el 13 de agosto, domingo 13 de agosto. Ahora tenemos próximamente la elección el 2 de julio, que será para dirimir el gobernador de la provincia. Bueno, nos vamos a ir a la pausa nuevamente, porque tenemos que ir mostrando también, por supuesto.